Tengo Twitch, sí, Twitch Te lo he dicho, tengo Twitch, sígueme en Twitch Es igual que aquí Tú pones lo mismo, sale la misma Todo igual, la misma foto, mismo Todo, tengo Twitch Y bueno, como siempre Que entramos en Marbella Toca nacer ¿Vale? No sé por qué Siempre Toca nacer Roberto, siempre que llega a Marbella Tiene que caer del puto cielo Porque sí No sé por qué Creo que no le pasa a nadie Absolutamente a nadie Pero yo Siempre que empiezo En este juego No sé por qué Acabo así Voy a quitarme la mascarita Oye, me había cambiado la ropa y no me la he cambiado, ¿eh? Me había cambiado la ropa y me han vuelto a restaurar El personaje O sea, he vuelto a nacer Roberto ha vuelto a nacer con la misma ropa A pesar de haberse cambiado la ropa ¿Qué coño? Oye, no se me ve el teléfono ¿Qué cojones? Ni el menú Estoy abriendo el menú Y no se me ve Ahora sí Ahora ya tenemos la música de mierda aquí Así que voy a poner Mi música Bien alta Ahora sí Roberto Aña Ya estoy a por aquí Espera, espera, espera Chicos, tenemos uno más Roberto Vale, justo a tiempo Lo que pasa es que tú no vas a tener armas Pero... Bueno, yo... ¿Dónde estás? Yo tengo cuchillo Estoy en mi casa Vale, pues espera en la puerta de mi casa Y te vamos a buscar Vale, te voy a buscar Oye, ¿cómo me puedo cambiar? Vale, Roberto, vamos para ahí Ok, va Pucha madre Venga, venga Llegas justo a tiempo Para hacer una... Claro Siempre llego cuando tengo que llegar Claro, claro Ya estamos ahí en nada Vale Ok, ok Chuparla Eh... ¿Cómo me... Me tengo que cambiar de ropa Eh... ¿En tienda siempre? En el armario de tu casa Aquí yo tengo un armario aquí en casa ¿En serio? Si en mi casa no hay una puta mierda Mira, lo ve Está todo más vacío Lo ve Ya está Da igual Tienes que ponerlo Que lo ponga su prima Roberto Tiene que ir siempre con... ¿Eh? Aceptar que alguien entre Que quiero salir Coño, me deje Roberto es Roberto ¿Ok? Y él simplemente Pues va así Sí, la verdad es que sí Roberto, sube el coche Ya estoy aquí Para arriba Roberto ¿Qué tal todo el mundo? No, no, no Roberto No, Roberto 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 es aquí ¿Qué tal? ¿Cómo fue día? Pues bueno Le he dado las joyas Al chino Si no sale bien Esta misión Que tenemos que hacer ahora Tenemos que secuestrar A un tipo Llamado Torrente Si no sale bien la misión Nos dará cosas chulas Así que Más vale que no salga bien Ok, ¿Dónde está mi parte de joyas? No tenemos nada Se le he dado las joyas No me ha dado nada ¿Cómo no te doy dinero, Aña? De momento no Pero luego nos lo dará Tío, ahora no voy a tener Nunca dinero Para comprar zapatos Ah, este paso Pero si puedes comprarte zapatos Yo voy a hacer vosotros Solo necesitas entre dólares Pero esos zapatos son mierda Tacho guapo Coche con neone, ¿eh? Ah, pero es que tienes coche Jo Tania No, no, no Yo no tengo Me refiero que te he puesto neones A tu coche Yo no tengo coche Soy una pobre diabla ¿Al mío? ¿Al mío? Sí ¿No ves que tiene neones puestos? Pues no, la verdad Yo en verdad tampoco veo mierda Ah Se volviendo loca No, no, no Se volviendo loca Más aún, dices ¿A qué te vas? ¿Por qué no te tiras del coche? En marcha Igual, diga lo que diga Me vas a acabar despegando ¿Qué más da? Roberto, igual es mejor Que vayas en el otro coche Vale, yo encantado de vida Hola, señorita ¿Cómo están ustedes? ¿Por qué se está pegando Cabezazo, ah? Roberto Hola Venga aquí, pendejo Venga, qué buen brazo Oh, qué lindo Chau, chau Qué bonito Qué felicidad Ya estamos aquí ¿Dónde está, pinche pendejo? Ah, María, ¿qué tal? Yo muy bien, yo muy bien Hola, mira Qué abrazo más raro Pero no pasa nada ¿Dónde está Carolina? ¡Caroline! No, 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 no 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 Te pillo más momentos, Caroline Estoy estresada, estoy muy estresada Roberto ¿Qué pasó, ah? Está pinche caro, no No funciona, pinche carro Espera, a ver si encuentro yo ya No, no, no se preocupe No se preocupe Ya se va a dar Ah, vale Se va a dormir dentro del coche La señora Pero de verdad Pero un microsegundo, eh Nada, nada, o sea Vamos yo pa' dentro Le sigo, le sigo El autoarim Es la verga Ok, y una vez encontrado Pues le decimos que yo Avisamos al chino De que lo tenemos Ok, yo no tengo No entiendo nada ¿Qué tenemos que hacer exactamente, ah? Ahora te explico, Roberto Dame que se caen las voces De la radio Porque Roberto no sabe nada, eh Vale, el chino Más que chino este Nos ha dicho que tenemos que buscar A un torrente Y cuando lo tengamos Puedes llamarle Es muy feo Con bigote Con gafas Y habla así Como pervertido Vale, pues entonces Le parto matrioshka Ja, ja Repito copiloto Si vemos al torrente Hay que intentar disimular, vale Lo queremos capturar vivo No muerto Entonces Le tendré que matar Por su culpa Ya, ya, ya Y yo no puedo ir pues ya De cargarlo en un bot fuerte Y llevármelo Bajo amenaza de muerte No, y vamos a intentar Que no, vamos a hacerlo bien Ah, que entonces guardo arma A ver, tú Usted si Si por casualidad Va con él Lo intenta así Como engatuzar De que nos vamos De chicas o algo Me avisa Vale, yo le digo Que tengo tremendo harén Y que venga conmigo, ah Correcto Usted tiene bate O cuchillo O algo Yo tengo bate Y cuchillo Yo tengo de choco Ay, tengo dos manos Muy fuertes Que pueden partir matrioshka Vale, genial Intente Si grita Llevárselo lejos Para que nadie le escuche Gritando Vale, de igual forma Tú y yo Seguridad de casino Podemos decirle Que venga con nosotros Y ya También es verdad Una cosa Sí Desde que le Encojáis O sea, desde que le secuestréis Y eso Quitarle comunicaciones Es muy importante Que le quitéis Las comunicaciones Para que no pueda Llamar a la policía Así, mira Ah, confiscar móvil Loool ¿Qué? Le lleva el móvil de Yuki A ver Y voy a quitarme la pistola También Ahora tengo pistola yo Ah Robecho Buen natural Profesional No sé si robar un coche La verdad Dame la pistola Yo no tengo nada Yo no tengo nada Yo no tengo nada de eso Ya está prendiendo muy rápido Pero démela Tengo las manos muy rápidas Démela Por cierto Y si le llamo al móvil ¿Cómo lo va a coger? Si también lo tengo yo Callarse, callarse, callarse Ya tiene móvil Ahora te estoy pistola Tranquila, María Yo no soy ladrón Yo no soy ladrón Yo te regalo pistola Vale ¿Regalo? Es un regalo de mí para Chua No, no, no Ahora es regalo mío No, Roberto no está en la radio Que suban, pendejos Ya, rápido Ya está Es Nick de 100 Es el Vanilla Seguime, seguime ¿Dónde está? El Vanilla No, no, no ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y cómo he escuchado yo la...? No, no ¿Dónde estás vos? Seguime, seguime ¿Cómo he escuchado la Joel Zorman? Está en el coche ¡Está el maletero, ah! Guau, guau, guau Cuidado, cuidado Listo, listo Pues voy para allá ¿Cómo coño Les estoy escuchando por la radio? Está en el puto maletero El cabrón Eh, la radio Yo estaba oyendo Una señorita rusa ¡No! ¡Dios! ¡Ah! Se mató, tío ¡Mierda! Mira por dónde vas ¡Esto te pasa por ir como loco! ¿Pero por qué se va corriendo? Déjalo, déjalo Venga, déjalo A nadie importa ¡Víjate pelo limón, ah! Correcto Zorman letero Repite, Hugo, por favor De camino al puti De camino al puti ¡Vamos al puti! Venga ¿Les va a robar el corazón? Yo siempre robo corazones Hombre, por favor Roberto te roba todo Te roba El dinero Las cosas La vida El corazón El alma Roberto es Satanás También Bueno, ¿qué pasó? Estaba comprando Estaba comprando agua ¿Qué pasó? Vale, ahora Vamos a ir todos cerca del Vanilla Que creo que está ahí El torrente este de los cojones Si por casualidad Lo veis, gente Apuntadle con la pistola Y uno le cachetea Y le quita las comunicaciones ¿Vale? Y le subís al coche Ya no, sirena tampoco Ahí viene el camioncito Ese camioncito no me gusta Pégale un tiro, María Pégale un tiro Ahí ¿Cómo te gusta, pendejo? A ver, ¿dónde está mierda Gordo este torrente? Ya lo tiene Ah, ya lo tiene Aña Ya lo tiene Ya lo tiene Quiero verle Quiero darle Quiero darle Un abrazo a mi tozo Tómate un caramelito Tómate un caramelito Otra cosa Como cosas No sé Sí, sí Tómese un caramelito Abre la boca Pendejo Ahí le tiro un caramelo ¿Qué está pasando? ¿Qué está escuchando? Creo que ya, ¿no? Creo que ya En mi casa Te mando ubicación Aña y Hugo ¿Yo viva aquí, Lolita? Sí ¿Y por qué tú tienes Este pedazo de casa Y yo vivo en una mierda chula? Sí, sí La verdad es que la casa está Guau Si nos escondemos dentro Un poco mejor, ¿no? ¿Qué haces, Roberto? Pinchote de viejo Es un backflip ruso Sí, bueno Si después nos puede meter Matrioska Bueno, si quieres La enseño, mira Ah, sí Yo quiero entrar en casa A ver qué tiene dentro Pero 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 Guau Pompis ¡Aaah! Ah, todo el mundo A la piscina Vosotros nos desnudéis Sí, tiraros con ropa Que hace calor No me muero, ¿no? Si me quedo aquí ¿O sí? Para reunirnos todos Para que nos vean por ahí Con alguien apuntándole a la cabeza ¿Has visto? Solo que aguanto respiración Realizarme Darme órdenes Aguanto mucho respiración, ¿ah? A ver quién aguanta más Venga A la de tres Nos sumergimos los dos ¿Vale? A ver quién aguanta más Venga, va Espera que me vea Pone cómodo Guau, guau, guau Atimao Qué vergüenza Una, dos y tres Atento Se van a ahogar Los pinches pendejos Se van a ahogar ¿Cómo era para poner Lo rosa? ¿Cómo era? ¿El du? ¿El tal? ¿O cómo era? No me acuerdo Ahí se quedan pendejos Oye, tú para Hijo de Perkin Eso trampa No vale Casi estaba ganando En Madre Rusia Eso no es verdad Eso trampa Soy el mejor Yo, yo Eso es trampa Te odio Me voy de aquí Espera Con el fin de ponerme pantalones Ah, tío Mejor ¿Eh? ¿Has visto? Pero yo ya tengo chancla Yo vengo siempre preparado Para la piscina ¿Qué? A fucking putty ¿Eh? ¿A dónde vas? Sí, sí, sí Yo te quedo quieto ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Bueno, llamadle A ver A ver, voy a ponerme mi cuchillo Tranquilamente No salgáis del coche Calulina, te lo pido No salgáis del coche Ah, pues bueno Pues escribelo la siguiente Claro No lo tenemos Tienes sete Hace guarrilla La peor Estoy roberto Es roberto Es alguien al que vamos a invitar Una paella Buenas tardes Chabalote Pero alguien me ha escrito Para decirme Que viene una persona nueva ¿Vengo la vasca del torito? Sí, el del toro Sí o no ¿Alguien ha dicho Que viene uno nuevo? No No, no, no Lo mato No, no, no No, por favor Tenga cuidado conmigo Sí, sí Yo acabo de llegar al país Yo solamente quiero Opportunidad a futuro Esa es confianza Si te confianza Lo desito Yo, no tú Quédese quieto Que ese pendejo Se mueve más que nada Yo me quedo quieto Va petona Hago lo que quieras Yo ser buena gente Es verdad, señor Usted no tenga miedo mía Qué sujetona que es ¿Dónde está el chico? Tiene los coches preparados ¿Tiene? 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 ¿Tiene el chico? Sí, calma, calma Me había sacado un puto cuchillo Pero no te lo había sacado a ti ¡Roberto! 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 ¿Te quieres callar ya? Me cago en tu puta madre, coño ¿Por la cara? Esto no va a ser una broma Está out ¿Quieres ver cómo no es una broma? ¡Esto no va a ser una broma! ¡Dios, metele un tiro a este gilipollas! No, 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 no Tranquila, mamá, tranquilo ¿Por la cara? Estoy agradecido de que sea tan... tan boca buzón No pasa nada Le he disparado en el hombro Ala se despertará en un lato Dejad de llorar ya Estoy diciendo cosas claras Si no lo estáis haciendo El cuchillo, coño, pues saqué el cuchillo porque todo el mundo tiene armas y yo me quería poner el cuchillo preparao ¿Qué coño hace el gilipollas este? Y segundo No me gusta la persona nueva Me lo tenéis que notificar Yo decido si entra o no alguien allí Por la cara Me acabo de pegar Tremenda hostia Venga, vente Hay una... Me está entrando unas ganas de... ¿No ves tú? ¿Estás bien? Sí, yo estoy bien Ah, he tenido cosas peores ¿Dónde chalería? Ya está, ya está recuperado Joder, estaba en la puta fiesta del cumpleaños de mi hijo, hostia Bueno, pues venga a tomar por culo la fiesta otra vez Adiós, médico, date el tiro ¿Qué mierda es? El puto médico que estaba en la fiesta de su... Vale Intento de la gala de meterle un cuchillazo Pero brutal, eh Pero brutal Bueno, nos vamos Venga, vámonos Venga, saca los putos coches Seguidme todo Venga Oye, colega Oye, mira Sé que hemos empezado mal, eh No soy tu colega Muy bien Yo tampoco soy tuyo, eh Pero... No soy tuyo Vente, vente Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente, vente Vente, vente, vente. Vente, vente, vente Vente, 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 vente No hay problema, vente, 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 vente Yo hablaremos, tú y yo Me ha intentado disparar, la gilipollas otra vez Pero la he fallado Ay, Roberto Disparame, disparame A ver si tiro huevo Y me tengo que ir con el gilipollas Que me ha pegado un tiro ¿Qué ha pasado? Bueno, más o menos Yo voy bien Yo no voy mal Cuando nos paremos os doy si queréis, vale Roberto, ¿por qué le has sacado un cuchillo al puto chino? Yo simplemente estaba viendo Donde lo tenía guardado en que bolsillo de la chaqueta Yo no le saqué el cuchillo a nadie No se preocupe, Roberto No nos vengamos con tranquilidad y paciencia Ah, tú tranquila No hay nadie más frío que un ruso Bueno, cuidado con Intentad vengarse, esta gente nos anda con chiquitas Bueno Paciencia, paciencia Os hace desaparecer a todos Incluso a mí ¿Incluso a ti? Sí, claro No dudo Ya te digo que sí Bueno, todos andaron, no tengo prisa Perfecto, pero Lo que hay que hacer es saber En cada momento en el que estáis Cómo hay que hablar No te preocupes Seriamente, ¿no? No te preocupes No te preocupes Ha sido un pequeño percance de inicio Uno más Ya sabes, Roberto Yo también lo tuve, Roberto Yo también lo tuve Ah, sí ¿Es su forma de tal saludo o qué? Es su forma de decir hola, encantado Ah, encantado Este percance Aunque sea de inicio Tiene que serviros para el precedente Porque a lo mejor la siguiente no te va al hombro A lo mejor la siguiente es a la cabeza Y no te puedes levantar Vale, vale Tendré cuidado, ah Tanto como a ti Como para Lolita Como para María No, pero está bien, vai Porque Gois ahora nos está explicando Un poco lo que va a pasar A nivel de rol ¿Sabes? Está guay ¿Y en qué tipo de negocio Os estáis metiendo? Que sí, Hugo Tiene totalmente razón No, tiene totalmente razón Tranquilo, Hugo No se ponga tan frío Es buen colega, Hugo María, dale un abracito Una chuchón Un besito, güey No, si es que no es ponerme frío Si queréis no me pongo frío Perfecto Seguir haciéndolo así Hasta que acabemos No, no, no Tú tranquilo, Hugo Yo te agradezco consejo, ah Aquí las cosas funcionan De forma diferente No estoy acostumbrado ¿Dónde está el capullo? Venga, traigan al personaje principal De la trama ¿Dónde lo ponemos? ¿Ahí? Perfecto Ven por aquí Tú, pesado ¿Me escucha o no? Vale ¿Ves ahí al final? De rodillas, venga No te vamos a hacer nada No, no Te lo va a hacer la naturaleza Si salude, Aña Pero esta rusa no es Irina No es mi rusa, eh Que no sabe mantener la boca celada Y quiere Meterse Cuidado No te vayas a caer Ven aquí delante Ven aquí, bobo Ven aquí Aquí de rodillas Ahí Venga, para abajo Madre, venga Sí Ah, jefe Mucha gente con pipa No me duele mucho, eh Que sí Pues ya te has llevado dos hoy, eh A ver, aséquense todo Venga a la clase Va a empezar la clase, alumno A ver Rufi, cuéntanos Cuidado que Vale Cuidado con no caerse, eh Estoy cuidando, re palazos Solo digo que por favor Si vais a la target Dejad de deciros las últimas palabras No te calles ya Dejad de dispararle, por favor No, no, si no le he dado Vamos a dar una clase de anatomía, vale Y vamos a dar una clase también De filosofía ¿Alguien sabe de filosofía? Tú eres del atleta Desde el atleta tiene pinta de saber Yo sé de filosofía Tú sabes Vale, ¿qué le pasa Cuando un animal Que no pertenece Bueno, esto no tiene nada que ver Con filosofía Pero bueno, yo lo digo igual ¿Qué pasa? Pregunta general ¿Qué pasa cuando un animal Que no pertenece A un ecosistema Se mete en el ecosistema? Yo, 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 yo sé Yo, yo, yo sé Erraticación, ¿ah? Exactamente Tiene que ser el eliminado El atleta O como coño te llame Dime esta malota, dime Me vas a decir ¿Qué hacías? Hablando con policía ¿Y qué hacías Metiendo los molos En los asuntos? Chon, chon Chon, chon Chon, chon ¿Qué estaba? ¿Qué? ¿Qué estaba? A ver, soy Private Investigator Private Investigator La empresa de investigación Donde solamente trabajo yo Porque está una cosa mala Para pagar El chino es Jackie Y es el que ha montado Y es el que ha montado Toda la movida aquí Junto con Con Rubius Y no me acuerdo Pensado que a lo mejor Sacar la información De gente Que te puede Cortar el cuello No es buena idea No sabía De qué iba a pasar esto Hombre Si a mí me da igual Lo cagáis Me suena la polla Las avionetas Me suena la polla Las armas Me suena la polla A todos Qué avioneta Qué alma Nada, nada Eagle Encálgate ¡Ey con Ibai! No me matéis, hombre Yo quiero, señor Antes de que me mates Si me vas a matar Por favor Déjame Dime las últimas palabras Si no quiero morir así Sin más, hombre Teníamos una costumbre En Rusia Sí Y así Cortando No, no, no Guarda eso, ruso Ruso, guarda eso, hombre Guarda eso, hombre No, no, no Ruso, déjate Déjate, hombre Que esto es España Que esto es Rusia Que aquí esas cosas Esto es Marbella Volaría un montón Marbella Aquí Ya no me he chivado más Le digo a la policía Que me tira Y ya está, hombre Escuchame una cosa Dime ¿Qué has dicho De las avionetas Y las armas? Nada, nada Cuéntamelo O te mato ya Ah, hostia Pues que no me corte El hijoputa Este es Ah, si Si me corta No puede No, nada Voy, voy, voy Voy, voy Hay una información De que Venía Venía una avioneta Con cargamento de armas Desde el norte ¿Y cómo sabes eso? Te lo estás investigando Te lo estás investigando Que yo soy investigador Private investigator Soy private investigator Private investigator Me cago en mi putísima madre ¿Cómo es posible que esta persona Sepa información tan delicada Que es una puta mierda? A ver Estaba en el bote Echándome una pajilla Y Llevo a los primáticos Siempre por si veo alguna guarrilla Tocándose de la ventana Y Pues Los gilipollas No me lo creo No me lo creo Porque sabía que había almas Dentro de caja Como Tiene el IOS X En tus ojos Estos lentes Porque luego No se puede decir Que no se cree Private investigator Vale, vale Sí, sí, te lo digo Que basta Pues tengo un amigo Desde dentro Que me lo dijo ¿Soy amigo o no? Que me lo has dicho ¿Quién? ¿Quién? Manolito Manolito se llama ¿Manolito? Manolito Repartidor de las pizzas ¿Sabes que pedisteis pizzas? Hugo Te puedes encargar De explicarle a este hombre Lo que pasa Que a lo mejor No sabe La 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 seriedad Del asunto Como en los viejos tiempos Escucha Señorcito Es muy fácil Lo hace muy bien Guaes, eh Muy bien Cuando te metes en sitios En los que no Te llaman Cuando intentas meter Los hocicos En algún sitio Cuando intentas comer Fuera del tiesto Intentas ser un cerdito más Pero un poquito diferente A lo que el resto Te está ordenando Que hagas Pues acabas de rodilla En un puto monte Rodeado de personas Que ni siquiera conoces Intentado ir de listo Hay veces que en la vida Tienes que elegir Entre lo que está bien O lo que está mal Hay veces que en la vida Tienes que elegir Entre Si cuando vas a abrir la boca Y vas a decirle a alguien Que es un capullo Bueno Saber si realmente Es un capullo O no A lo mejor incluso Es más capullo Que tú A lo mejor tienes Más cojones Que tú Si es que no soy un capullo Si tengo un corazoncito de oro Hombre Si esto lo hago Para sacar un poquillo de comer Si esta es una cosa muy mala Ya Bueno Pero es que igual Has intentado Leer Muy por encima Archivos que no debías de ver Si Has intentado leer la Biblia Empezando por el final Si a mi me da igual Hombre Lo que hagáis con las pistolitas Y con vuestras cosas Y yo Si es que me da igual Si Ya Pero a nosotros no nos da igual Y como nos da igual Pues esto es lo más sencillo Que se va a hacer Hace tiempo En una En un sitio como este No Me está de que tome con los cortecitos Hombre Que duele Me está de que tome con los cortecitos Hombre Que me vas a matar Hombre Hace Pero donde me he metido Si yo soy una persona Es decir Que ahora mismo Me estoy flipando Incluso con cómo están haciendo todo O sea Antes a la señorita rubia Que tengo a mi lado Le has dicho que si era una guarrita O que si quería comer Cierto 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 Si Si quería Bueno Me dijo cosas muy Asquerosas y sueces Ahora mismo estoy aquí No, no es mentira Estaba yo delante Pero para la miniatura Para el vídeo Por la cara, bro Eso es un halago Para ustedes Señorita Un halago Un halago A mí me tratas con respecto ¿Cómo se hace la miniatura? Con el F5 ¿Era? Ver mi templo Ver mi maquerita Eso es algo bueno Nadie quiere ver nada tuyo Y no estás en posición De decir nada Que no es algo malo Que es algo bueno Coño Es increíble Tío Wow F12 Es verdad F12 Señor de la máscara Creo que este trabajo Debería hacerlo la rubia No sé al que más Le ha tocado los cojones Puedo decir unas palabritas antes No, no, no Espera, espera No dispares No dispares Espera un segundito Antes de disparar No, si es que esto Esto tiene tela No lo hemos llevado aquí Por casualidad Pero tengo una preguntita Antes de terminar Todas las informaciones ¿Se la has contado A algún policía O qué policía Te ha mandado A investigar esto? O tú Solamente te has dado cuenta De esto Es lo único Que quiero saber Policía Ay, coño Que no se me ha visto Decir unas palabras Antes de morir A lo mejor A lo mejor No te pego un tiro En la cabeza Vale Si me cuentas Lo que yo quiero saber Te prometo Delante de toda esta gente Y yo no miento nunca Que no te voy a pegar Un tiro en la cabeza Impresionante, eh Policía García García Hijo, la punta ¿Qué te ha dicho El policía García? Dijo que Que investigase Un caso De una sabioleta Que por qué Entraban y salían del norte Vale Subinspector García ¿Y le has podido contar algo? Le pude Le pude contar Que Me llegaban rumores De que yo pensaba Que vi que Que llegaba una sabioleta Y que tenía Cargamento de armas Pensaba que tenía Cargamento de armas Pero vamos Que no sé Si tendrá suficientes pruebas Pero tiene alguna información De algunos de los integrantes O simplemente Que se estaba haciendo eso Que se estaba haciendo Ninguno de los integrantes Caballero Vale ¿Y cómo lo llegaste a saber? Lo estaba diciendo Que me estaba pegando una paquilla Y estaba con los primáticos Y vi una violeta Y... No me lo creo eso Que sí, hombre Que sí Y viste bajar cajas Y las cajas que ponía Aquí tenemos sacas 47 Que estaba de duda La policía ya estaba Que la policía estaba con duda De lo de las armas Entonces era Pues ver y confirmar O sea Te mandaron a Milá Lo que me estás diciendo ¿No? Eso es Perfecto Algo más que quieras decir ¿No? Yo no tengo la más que deciros Que soy... En el fondo tengo buen corazón Soy uno de los que ya nos quedan Estoy flipando ahora mismo ¿Tú sabes por qué se... ¿Cómo se llama esto, Igor? Este sitio ¿Tú sabes por qué se llama 7 segundos? ¿Por qué? Porque es lo que se tarda en caer ¿Tarda se caer? Exactamente, amigo Exactamente No me jodas No me digas eso, hombre No me digas eso ¡Arriba, paña! ¡Arriba! ¿Cómo? No os acerquéis mucho No os acerquéis mucho Cuidado ¡Vamonos! Madre mía Esta mía aquí arquiela Un gilipollas menos No me da pena ninguna ¡Cuidado! ¡Jefe! 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 Tranquilo ¿Qué pasa? A ver, déjalo aire Déjalo aire ¡Jefe! 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 ¡Joder! ¡Es un cumpleaños! Sí, le hemos cantado antes todo es cumpleaños feliz Sí, es ese cumpleaños ¡Este ha sido un regalo para él también! Sí, sí, sí ¡Para todos! ¡Claro! A ver, eeeh... Tenemos que devolver todas las armas, supongo Así es que dárselas antes de que salgan Hombre, estaría bien Tener armas propias ¿Le coge las almas, sí? Sí. Quédalo con un silenciado, si quieres, y un alma. Vale, entonces… ¿Cómo? ¿Nos quedamos entonces? Sí, nos quedamos sin nada. Yo solo tengo un arma. No, no. Con una… La verdad es que es un momento muy anticlimático para hacer… El… Para que pase el Shibug. ¡Suscríbete al canal!